Julio César Chávez se explota contra Canelo Álvarez por no noquear a Yermer Charlo y queda decepcionado, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Ay, 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 pues a Julio César Chávez no le gustó para nada la actuación de Canelo Álvarez contra Yermer Charlo, mis amigos. Como ven, pues sí, así como lo escucharon, porque luego de su debut y victoria de Canelo Álvarez en PVC contra el también campeón indiscutido, pero en las 154 libras, ay, 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 mis amigos, otra vez. Pues luego de esto no se han hecho esperar las reacciones, las críticas, los ataques y sí también, pues las opiniones divididas. Tanto buenas como malas, mis amigos, del triunfo de Canelo Álvarez. Y es que una de las reacciones y análisis más esperados, pero también más polémicos, amigos míos, pues como siempre son las del gran campeón mexicano. Y peor aún, porque Julio César Chávez fue tendencia el sábado pasado por explotar. En vivo y al aire contra la pelea cuestelar de Canelo contra Charlo, y sí, pues para cuando Canelo salió ya a pelear, pues Julio César Chávez ya estaba muy pero muy enojado, mis amigos. Por lo que sí, pues esta vez para Canelo Álvarez no hubo una crítica tan buena del gran campeón mexicano. Y es que menos todavía, porque Julio César Chávez, para empezar, esperaba un KO del Canelo Álvarez, el que no terminó por llegar otra vez. Y luego de ver la actuación de Canelo contra Yermer Charlo, esto fue lo que declaró Julio César Chávez al respecto. Mira, la verdad fue una buena pelea, pero a secas. La verdad faltó la cerecita al pastel, ganar por knockout y no se pudo. Todos pensábamos que iba a ganar por knockout, pero otra vez no pudo. Declaró Julio César Chávez apenas al finalizar la pelea, con un sabor de boca amargo, y hay que decirlo porque otra vez el Canelo Álvarez, pues no pudo noquear a su rival, amigos míos. Pero, pues no crean que ahí paró la cosa, porque también durante la pelea contra Charlo, pues Julio César Chávez tampoco pudo ocultar su descontento, pues con el desempeño de Saúl el Canelo Álvarez, y por eso esto declaró también al respecto. Canelo tiene que golpear un poquito más abajo. Lo único malo que le estoy viendo al Canelo, es que se está yendo con un solo golpe. Tiene que combinar más su golpeo. Lo recalco, lo único que no me ha gustado, es que se ha ido con un solo golpe. No me está gustando eso. Falta la cerecita del pastel, yo pensé que iba a noquearlo a Charlo, pero no se pudo. Comentaba Julio César Chávez serio y un poco molesto, round tras round, amigos míos, y quien sí, pues al final de cuentas, perdió la paciencia, como todos pudimos ver y escuchar ya, pues que Julio César Chávez no quedó para nada contento con el desempeño del Canelo, mis amigos. Y es que tantas eran las ganas de Julio César Chávez por ver un knockout del Canelo Álvarez, que estas fueron sus declaraciones y este fue su pronóstico también antes de la pelea, amigos. Uno y medio a uno. Bueno, entonces no vale la pena meterle. Bueno, mira Rodo, hablando al Chile, como se dice, difícil Rodo subir dos divisiones, es complicado, ¿no? Pero un peleador Rodo tan alto como Yarmil Charlo, creo que se le acomoda muy bien, ¿me entiendes? O sea, Yarmil Charlo va a llegar mucho más rápido que Canelo, eso ni lo dude de Rodo, con todo respeto. Los cuatro rounds creo que van a ser difíciles para el Canelo, por la velocidad de Charlo, pero creo que se le va a agotar la gasolina por el tonelaje de Canelo, que lo va a estar presionando, presionando. Yo creo que Rodo vamos a tener un knockout a favor de Canelo. Va a ganar el séptimo, octavo round. ¿Cómo ven? Pues sí, ahí está la reacción, ahí está el análisis y ahí está el descontento de Julio César Chávez con el desempeño del Canelo, mis amigos. Pues otro pronóstico en el que Julio César Chávez falla del Canelo y les pregunto qué opinan al respecto. Nos vemos en la próxima. Adiós.